La droga era transportada en este camión, conducido por Nelson Escobar Andrade de Nacionalidad Salvadoreña. El operativo se efectuó la tarde del lunes 28 de agosto en el puesto fronterizo El Espino. La Policía Nacional perfiló cabezal color verde marca Freilander, placa salvadoreña C-71-200, código aduanero SB-03612, con su remolque, furgón, placa RD-5082, conducido por Nelson Orlando Escobar Andrade, de 45 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, procedente de Guatemala, de tránsito por Nicaragua y con destino hacia la República de Costa Rica. En el interior del remolque, se trasladaba detergente en polvo marca Larianza, llevando ocultos 200 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, con sustancias en cristales translúcidos, que prueba de campo dio positivo a anfetamina, pesando 240 kilos con 316.5 gramos. Peritos policiales encontraron partículas de anfetaminas en los brazos y manos del detenido, así como en el camión que conducía con destino a Costa Rica. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de anfetamina en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso, con resultados positivos a partículas de anfetamina. Según las autoridades de la Institución del Orden Público, de esta forma Nicaragua se consolida como el país más seguro de la región. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias!